¿Y tú quién eres? Millos, 999 ¿Y cuál es tu platillo favorito? Milanesa de pollo, un buen espagueti y un prué de papa Paso número uno para hacer estas milanesas Para ser chef Vamos a comenzar con las milanesas Tenemos aquí las pechugas Estas las vamos a dejar así enteras Porque primero vamos a convertirlas en milanesas Entonces para hacer aquí dos plásticos Nos traje cada uno nuestra arma Órale Un sarténcito También podrían utilizar un macito, ¿no? Pero pues con esto también jala Vamos a poner la milanesa aquí en el centro Y duro contra el mudo Dale, dale, dale Esa le cae Cuídame la mesa, ¿eh? No manches A ver, esto no lo estamos haciendo nomás de juego O sea, realmente aquí lo que está pasando es que estamos como deconstruyendo las fibras que tiene la carne Y eso va a hacer que esté muy suave No la vamos a dejar tan sencilla porque la vamos a poner a marinar Entonces lo que vamos a hacer es usar una base sencilla de leche Tienes la lechita y vamos a poner dos tazas millos ¿Dos tacillas de leche? Ajá, dos tacillas Y al mismo tiempo también le voy a ir exprimiendo el jugo de una naranja completa Si quieres al mismo tiempo también échale la canela ¿La pico o así nomás? Nada, así entera No sé si me albureaste, pero Yo no albureo, güey Ahora échame estas tres bolas millos, por favor Nada más que tenemos ahí, es pimienta tabasco ¿Te las aprieto o no? Nada, esas también, me gustan enteritas Y como quiera a mí me gustaría dejarle aquí una cascara entera de la naranja Nada más la mitad Ahora, ayúdame a poner este guante porque vamos a pasar a sazonar las milanesas Vamos a darle la sazonadita Oh, miren ese estilo Oh, huevo, que caiga Puro corrido tumbado, compa Dale otra sazonada de la vida abajo y lo que yo los voy pasando aquí al marinado Ok, entonces ya con esto, aquí remojado perfectamente el pollo Lo vamos a dejar marinarse unas dos horitas, ¿ok? Para que agarre una buena jugosidad Una buena milanesa no puede ir sin su puré La verdad, claramente La verdad, claramente O sea, a Oni no me lo hubieras pedido y yo te lo hubiera hecho Así de bueno, soy yo No lo creo La verdad, está bien La verdad, aquí no me la quise complicar Y pues ya tengo aquí las papas cocidas Las patas Las patas, las patas Excelente Ahí Ahí también me gustan Bueno, ya están sin la cascara Entonces, tenemos este artefacto aquí milenario, güey Que muchos nos pueden acusar como que es un poco innecesario Pero la neta, así va a quedar más rico Les voy echando aquí las papillas Échamelas encima Y tú te encargas de darle con toda la fuerza que tengas Y ahora, hay gente que le gusta echarle diferentes cosas al puré Ok Aquí tenés, por favor Algunos les voy a echar queso A mí la verdad es que ya echarle queso y muchas cosas así Como que termina pareciendo más que una papasada Se me hace muy americano Ajá Y o sea, es rico Pero ahorita lo vamos a dejar algo sencillo Con tantita crema primero Pero esta crema está saborizada Con un poco de romero Eh, clavo de olor y ojo es de laborela Como tú dijiste ahorita, está un poco más fino Más fino Pero la neta, sí le da un sabor bien rico Sí, creo Y por favor, ve haciéndole Envolvente Ajá, muy bien Envolvente Envolvente O acá, lo brusco, güey, nada más para que se mezcle chido Y al mismo tiempo en que Milles va echándole O bueno, mezclando Vamos a ponerle mantequilla Que sí, sí O sea, el puré tiene que llegar mantequilla siempre Sí, no, así no No es puré Es una Todo amenazado, ¿no? Sí, chef Ey, pero yo soy chef Espera, ¿quién le hace caso a quién? A esto le vamos a poner un poquito más de sal Y unas molinillas ahí de pimienta A ver, vamos a darle el gusto bueno a este puricito Si este puré fuera polvo, sí, lo inhalo todos los días Bueno, cada quien sus gustos, ¿no? A mí me gusta comer el puré por la boca Vámonos con el espagueti que todos queremos Que tú amas Rojo Sí, no, sí Excelente Voy a ir poniendo aquí a calentar el sartoncito Con un poquito de aceite de oliva, ¿no? Para que se vaya ahí aflojando la grasa Ya que está está caliente Vamos a agregar aquí los tomates Así en lleno Sí, sí, sí Para que se vayan suavitando Esto es normal, ¿ok? El contacto del fuego con el agua Siempre va a pasar Que chille, ¿no? Que chille, que chille Y vamos a pintar también estos ajitos Le vamos a poner una espolvoreada de sal A todos los tomates, ¿no? Esto voy a dar mucho Porque también Cuando le pongamos sal a los tomates Va a hacer que suelte su juguito Y así la salsa Pues va a quedar acuosa Y pues se va a licuar sin problema, ¿no? Y una vez también un poco Con lija y pimienta Y una mezcla de hierbitas De hecho esto ya quedó Súper suavecito O sea, te decía Aquí yo le estaba dando unos palazos Para que se fuera deshaciendo un poquito más Y sacar sus juguitos Esto ya está perfecto Para pasarnos a licuarlo Y máxima potencia No, no, no Y que licue Bueno, vamos a hacer la salsa quesosa Vamos a echarle aceite de oliva Vamos a que se caliente Para luego tirarle la salsa Luego le echamos los quesillos Y vamos a hacer Los meneamos hasta que se derritan Los he hecho así ya rápido de una Y le menean Y ya que estén derretidos Este, tiramos la cremita encima Ah, el parmesano Ah, el parmesano Sí es cierto, oye Parmesano, parmesano, parmesano Le rallamos parmesano Y ahora sí ya le echamos la crema Sí, ya es el último Voy a dejar que se integre la salsa Toda la crema, ¿no? No, unas dos cucharadas Ok Ahora sí Que se integre todo Puro corrido tomado, compadre Y ahora, de último paso Le echamos el espaguetillo Espaguetini Y luego le echamos un poquito de Agua de espagueti Bueno, agua de paz, no sé ¿Para qué sirve? Yo lo hago, la neta Solo lo hago porque me lo han dicho Toda la vida Y si le pongo agua normal No jala, ok Buenos días, niños ¿Cómo estás? Bien, chef ¿Qué estás haciendo aquí? Un espagueti con salsa de tomate Leche de quesito americano ¿Un espagueti? Sí Un espagueti, en serio Es lo que vas a cocinar Vienes de la Ribera Maya Cancún Quintana Roo O sea, pudiendo traer Un excelente producto del mar ¿Qué lo preparaste? Parmesano Cremita, chef ¿Y la hiciste tú O la compraste ahí Esas zapatillas adictivas? No, no Es la mamá de la receta De un amigo Digo, la receta de la mamá De un amigo ¿Y cómo está la mamá? Digo, bueno Este Ah, bueno Entonces hiciste la salsa casera Ey Ah, qué bien ¿Al queso también? No, no, chef No, este comprado El queso es comprado ¿Comprado? De fuera Comprado Comprado, señores O sea, estos cocineros Tik Tokers Se les hace cada vez más fácil Comprar las cosas Déjamela pruebo A ver Déjamela pruebo Gracias, chef A ver ¿Cómo estáis? Ahí es Está horrible Está horrible, míos No me diga eso Está horrible O sea Ni Italia se atrevió a tanto En el 87 Yo pensé que lo estábamos Tirando para arriba Vienes a Monterrey La única ciudad que tiene Tesla Y o sea ¿Me traes esta desgracia? Chef ¿En serio? Lo que hice Con poca agua ¿Cómo que con poca agua? Aquí abunda, millos Aquí abunda Aún ahora tenemos la presa, millos No, tú es para acá Mírame a los ojos ¿Eh? O sea, mejor regresaste a estudiar, chamaquillo ¿Eh? ¿Tú no acabaste la carrera, chef? No la acabaste Está muy bueno este paquete Gracias Solo nos queda terminar la milanesa Así que vamos a empezar con el empanizado Ok Súper dupel Vamos a poner primero aquí en la charola El panko Este Son como dos tazas Y lo que hacemos, millos Es molerlo un poco Para que si ves Este un poco más fino Más uniforme Parece serrín Pero no es panko Y esto a mí me gusta Bueno, hace poquito descubrí Que estaba más chido Como que darle más sazón Aquí en el panko Entonces vamos a ponerle Perejil picado ¿Todo? No, como la mitad Vamos a echarle también Estas hierbitas secas Que son lo mismo Orégano, tomillo y comino Y también su sazonada con sal Vamos a poner dos de estas Y ahí ponle dos de pimienta Y vamos a revolver muy bien Para que se integre Aquí el panko No va a absorber Por así decirlo Pero si va a esconder Todo el sazón que ya le pusimos Así cuando empanicemos Va a estar todo parejamente Sazonado pues Te traje mi polla Que ya estuvo marinándose Dos horitas Dale Aquí ahora sí vamos a ensuciarnos Las manitas Primero la vamos a escurrir Y a pasarla por harina Ok Aquí la idea es que absorba Toda la humedad Toda la harina Que se le está adheriendo Pues, ¿no? Listo ¿Ya está perfecto? Sí Ok Lo pasamos por los huevos La pasamos al huevazo Una buena humectada, ¿no? Que está medio raro Porque el pollo Se está humectando En sus propios embriones, güey Uy Y ahora sí Que se empanice En todo esto Que no quede Ni un huequito Que no quede No, pues acabas de explicar Dale Pasa aquí Ahí está Tenemos el aceite caliente Millos, agarra la milanesa Te voy a dejar la tarea De que pongas Delicadamente, ¿no? Delicadamente Calientito Ahí va Ya se está friendo Está a 170 grados centígrados El aceite Va a quedarse como por unos 5, 6, 10 minutos Hasta que tenga un doradito Muy recolino Y quede bien crujiente ¿Algún consejo que quieras dar? No le echen agua No expriman limón No metan la mano Esa no me la sabía No toquen el aceite Sí Güey Estás loco Quiero que observen Y apreciemos Esta saborsura Híjole O sea, lo que está escurriendo aquí Es amor No, no, no Está muy delicioso Se ve muy deliciosa Está muy bien doradita Espero que ya se den cocina Si no, pues la mandamos al horno Entonces ya nada más Dejamos escurrir ¿Y qué querés? Mi querido amigo Es hora de irnos A montar Ahora sí A probar el asunto A degustar Salud Está muy rico Muy muy rico Exactamente como Sí O sea, me dan esto Y me dicen Ya no comes mañana Ya, está bien Me pedo Estoy encantado De verdad Y más de allá De hacer la milanesa De que hayas cocinado con millos No, muchísimas gracias Por invitarme La colaboración Más esperada del año Chefcito contra chefcito Aquí no Aquí hoy ganó la cocina Sí Una misma Una misma Muy rico ¿Quieres decir último A tus Mil lovers? Hola Lo logré Hola mamá Aquí estoy Con chefcito Pues ya saben que si quieren Una segunda parte con millos Un volumen 2 Haciendo otra receta Tiene que llegar este video A cierta cantidad de likes ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tíralo Tíralo 10 mil 10 mil 10 mil likes 10k Así que déjenos en los comentarios Qué comida quieren que preparemos En el siguiente volumen Con el millos Y el comentario más likeado Ese es el plato que vamos a elegir Puro corrido tumbado Por mi parte Eso fue todo Igual Y nos vemos En una próxima receta No toquen el aceite Sí No hagan eso Güey ¿Estás loco? A ver, lo que vos ves Sí Rápido, ¿no te duele? Ah, virgen Ah, bueno Se quita, se quita Por si quieres asustar a alguien Le haces rápido Se sacan el pedo A tu mamá Hazle Se va a sacar el pedo O sea, mejor regúste a estudiar Chamaquillo ¿Eh? Tú no acabaste la carrera No la acabaste Está muy bueno este paquete Gracias ¿Qué onda? ¿Otro? ¿Me faltó tirar? ¿Cómo a ver? ¿Te faltó tirar?